Ay, viento, dile a la lluvia que quiero volar. Y volar, hace más de una semana, que estoy en mi nido, sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final mi nido destruirá. Yo estoy con mi compañero hace una semana, sin poder volar. La ira, viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Yo estoy con mi compañero hace una semana, sin poder volar. Yo estoy con mi compañero hace una semana, sin poder volar. Viento, dile, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana que estoy en mi nido, sin poder volar. Hace años, no la había escuchado, pero hace poco, hace unos meses la canté sin entrenar y decir sin entrenar. Y hoy lo mismo, han pasado meses y la he vuelto a cantar porque he hecho una lista. Ahí está, ¿cómo no voy a quererte? Si contigo soy feliz. La lista la he hecho recordando acá en mi memoria. Todas las canciones que poné en mi programa romántico. Melody, Diosito lindo, abundancia, de salud, amor, dinero, trabajo, soles, dólares, euros. Para mis seres amados, divorcito y escita, licencita, sofifimia, Jason, Steffi, para yo, para mis fans, mis lectores, mis seguidores del mundo. Y a Diosito lindo, gracias Diosito lindo. Estoy apuradita porque ahoritita, ahoritita, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga.